El otro día estaba en la casa haciendo sin zapping, zappeando, entonces se la doforma. Hoy en día la Real Academia acepta cualquier vaina. Y veo un programa donde está una reportera en un spa y dice, tiene que venir a este sitio, es de lo más relaxante. Si la venés relaxante es una cámara. Luego está el reportero de acción, que está en pleno tiroteo ahí. Bueno, y hubieron muchos disparos en la zona. Se dice hubo. No, hubieron porque eran varios. Por cierto, conyuges, conyuges. O sea, conyuges es conyuges, no conyuges. Diabetes no es diabetes, es diabetes. Estúpido es estúpido. Errores como estos se conocen por el desconocimiento, el significado real de las palabras. Es por ello que el cuartetop les trae un momento escultural. Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, estos son algunos de los recientes términos incluidos en su vigésima cuarta edición. Léase. Coronel. Lo que dice un tipo mujeriego, con buena suerte. Coronel Lunes, Coronel Marcos. Bisogné. Tener dos sueños en la misma noche. Bisogné. Pabellón. Lo que le decía Paul McCartney a John León cuando este le trajo la partitura de Imagen. Pabellón. Tirantes. Tener relaciones sexuales antes del matrimonio. Tirantes. Ventilador. Mujer asiática que no le teme a los violadores. Ventilador. Tener el morado en la punta del dedo meñique. Bote-la. Tener el morado en la punta del dedo meñique. Bote-la. Masiva, más el 12% Pinocho, bowling de Caracas que nunca se llegó a construir, Pinocho Vena, limeto de guaque, Vena Cortometraje, expresión utilizada para anunciar que vine con mi amigo el enano, cortometraje Alemanes, habitantes de Alemania Cerevelo, lo que dice un narciso italiano cuando se vea el espejo, Cerevelo Montuna, en inglés la mamá del atún, Montuna Sócate, uno de los tantos filósofos de la antigua quecia, Sócate Úmero, que estuvo mojado, Úmero Y para finalizar, Supervisado, superhéroe venezolano que tiene pizza gringa indefinida Supervisado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!